Radio TV.mx presenta Locas Enamoradas ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa de Locas Enamoradas, donde la mujer no tiene censura. Yo soy Mariana y pues muy contenta de estar con todos ustedes. ¿Cómo está mi justiciera? Yo muy buena. Con mucho calor, ya se ha visto que adora. Oiga, ¿qué tal el amanecer, eh? Yo creo que eso tiene que ver con los polos, ¿no? A ver, usted que le sabe a esos temas de un poco de astrología, astronomía y demás. ¿Cómo les van, mujeres hermosas, preciosas, divinas, bienvenidas? Bueno, eso no tiene que ver tanto con la astrología, tiene que ver con lo que está pasando en la Tierra. ¿Sí? Hay un desplazamiento de polos. ¿Y entonces? Y te he de decir algo. Hay una gran baja de hielo ya en la Antártida. ¡Ay, qué triste! Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues, está afectando, al girar los polos, la baja del hielo está afectando en las zonas, en distintas zonas, las temperaturas. Claro. Los vientos en Estados Unidos, el calor extremo. Ay, no, los temblores, que tembló en Perú y tal. Sí, qué fuerte. Ahí, pues, quizás está la mano del hombre, ¿no? ¡Ay, mi justiciera ya va a empezar con los Illuminatis y los demás! No, no, nunca dije nada, eso lo has dicho tú. No más, no. Ahí le digo. Fíjate que te quería hacer, este, has visto que te encontré ahorita que estabas estacionando. Ajá. Y tenías detrás de ti otro carro igual al tuyo. Así es. Y dijiste, ¿cómo es posible que yo me estacione en la entrada de una casa, verdad? Exactamente. Y te diste cuenta que era tu coche. Bueno, el día de ayer... No, no, no era mi coche el que estaba estacionado en la salida, era el otro. Estaba el otro, pero soy igual. Pero me confundí. Pero, ay, güey. Sí. Anoche terminó mis clases y, este, una de mis alumnas me dice, Carmen, te llevo. Se llama él y a ella. Muy bien, el coche lo tenía estacionado a la vuelta del salón, allá, en José María Velasco. Y, este, el de ella es un Nissan. Bueno, abre la puerta, nos metemos, meto yo mi mochila y, este, ella dice, Ay, este hijo mío, cada vez que lava el coche, me cambia los asientos. O sea, lo sube más, lo baja, lo echa para luego. Se baja del carro, empieza a ver lo de las, este, las palancas, para echar para atrás, para adelante. No me diga que no era su carro. Entonces, dice, se sienta, le dije, oye, Elia, pero allá estás muy baja. Nunca... Sí, ¿verdad? Digo, tienes el abrigo, ponlo abajo para que te suba más. De colchiz. Este, bueno, sí, claro, cómo, qué barbaridad, el espejo. Todo empezó a darle vuelta, ¿no? Y hace así, tira su mochila a la parte de atrás. Cuando chira, dice, oye, Carmen, ¿cuánta cantidad de cosas dejaste aquí atrás? Mi carro estaba... Dije, yo, si yo vengo con mi mochila y la acabo de poner aquí al lado. A los pies. Cuando se voltea y dice, Carmen, no estoy en mi carro. ¿Es en serio? ¿Se me sube? ¿Y cómo se abrieron? Y no, y la llave ya en contacto, ¿eh? ¿Es en serio? Bueno, salimos, cerramos la puerta y vemos que el carro está de ella hasta atrás. Exactamente el mismo color, exactamente lo mismo. Pero cuando uno va, sí, va a abrir el coche y dice, Carmen, deje mi bolsa, mi mochila. Y todo. Dije, bueno, vamos, pues, este, abre la puerta. Dije, pero rápido, ¿por qué no sabemos si la persona está por aquí o va a venir y nos va a meter a una denuncia por estar metiéndonos? Deja de una denuncia. Sí. Bueno, entonces ya salimos cerrados, sacó su mochila y nos fuimos. Ok. ¿Tú te imaginas? Porque si entró la llave e hizo contacto. ¿Qué? ¿Qué eso es? Es decir que la llave abre el motor. Claro, es una llave maestra. Hizo el contacto a la hora que gire, le dije, tú te hubieras dado cuenta, si no, si no se hubieran sorteado todo este tipo de detalles, arrancamos el coche. Y nos vamos. Pero, ¿quién sabe si hubiera podido arrancar o qué? No, si estaba en contacto. O sea, la llave, lo primero que hizo fue meterla en contacto y prendió las luces. ¿Qué cosa tan extraña? Ahora, ¿qué viene sabiendo ella que fue a la Nissan? Pues que muchas de las llaves. Se duplican. Abren en todos los carros. Ay, no, eso sí no lo sabía. Entonces, esta mujer está desesperada por cambiar de coche. No, pues claro. Bueno. Pero, pero, bueno. Eso me acordé ahora que te vi. Después de este preámbulo y todo este tema de los carros y de pronto que, pues sí, puede ser inseguro este tema, muy inseguro. Pero tú te imaginas si sale esa persona y dice, estas dos se están robando. Claro. Porque además había un montón de cosas ahí atrás, o sea. No, qué peligro. No, no, había bolsas y había, o sea, terrible. Las personas bajan y pues nos acusan de que nosotros estábamos robando. Totalmente. Bueno, pues así fue el tema. Pero bueno, pues hablando de robos y de atracos y demás, que, híjole, que cada vez esta ciudad y este país está peor. Este mundo. Pues traemos a un invitado. Porque el mundo está igual. Que el pobre ya lo tengo bien acalorado. Perdón, Gerardo Mo. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy bien. ¿Y ustedes? Bienvenido, Gerardo. Muchas gracias. Con este calorcito de cabina pobre, ¿verdad? Horrible. Ya sé. Pero bien, bien, bien. Bueno, lo que pasa es que se conjunta, ¿no? Así es, así es. El calor de afuera con el calor humano. Así es. Este, Gerardo, vienes a hablarnos un poco de todos estos temas que, que pues nos aqueja a toda la sociedad de hoy por hoy. Y que nos preocupan, nos preocupan mucho porque cada vez está incrementando el tema de la inseguridad, de los asaltos, de secuestros, tal, 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 ¿no? Y, bueno, pues tú tienes mucha experiencia porque has tenido varios puestos en donde te has enfrentado con todo este tema. Pero primero platícanos, ¿quién es Gerardo? ¿De dónde viene Gerardo? Gerardo viene desde los ocho años. Ajá. Quiero ser policía. Gran error para mis papás. ¿Es en serio? Sí, claro. Mis papás nunca quisieron que fuera policía. Claro. No me bajaban de naco. No, deja de eso. Yo creo que... Para mí, ser policía es un orgullo. Totalmente, pero pensar en un hijo policía, pues, digo, más allá de si es naco, no es el tema de... Sí, no. Si estás expuesto todo el tiempo. Pero como hay abogados nacos, como hay arquitectos nacos... Eso no tiene nada que ver con la profesión, ¿eh? Nada que ver con la profesión. Porque nosotros también en nuestra profesión nos encontramos con mucha gente naca. Y naco... O sea, todo tipo. Y naco es la persona que es... Hazte un poquito más el micro. Naco es la persona que es despota, prepotente, grosera, vulgar. O sea, eso es un naco, ¿no? Sí, no tiene nada que ver ni con el estatus económico ni social. Me obligan a terminar una carrera, termino derecho y me voy directo a la academia de la Policía Judicial Federal, Agencia Federal de Investigaciones. A ver, ¿por qué querías ser policía? Pues, yo creo que es vocación, ¿eh? Ajá. A mí la verdad es que para mí era un orgullo uniformarme, era un orgullo salir a la calle y ayudar a la gente. Claro. Por ejemplo, cosas que tengo muy marcadas, es un rescate de un niño en Guadalajara. Ajá, mi tío. A mí yo era gente, yo era el jefe de los grupos especiales, de equipos especiales, de la Dirección General de Operaciones Especiales de AFI. Claro. Y tenía 24 años, empecé muy, muy joven. Muy joven. Y cuando tú llegas a un cateo y rescatas a un niño de 3 años y lo cargas y te abraza. Ay, mi vida. Y te dice que gracias y tú a la hora de verlo lo ves espantado y le dices que eres los Power Ranger y te da un beso. Ay, mi vida. Eso es algo que son cosas que te gustan, ¿no? Además te reconforta con la vida, ¿no? Te reconforta con tu profesión en ese caso, ¿no? Porque hay policías muy capaces y tuve jefes muy importantes, gente que respeto y sigo admirando por la forma que me enseñaron las cosas buenas. Ahí te todo, ¿eh? Claro. Pero yo sí creo que existe la policía buena y la policía que vale la pena y la que puedes confiar. Mi hijo nació en un ambiente de policías y a los 3 años se me pierde en un parque. Ah, qué barbaridad. En el parque Naucal y Naucalpan. Y ese es grande. Hijo, es enorme, claro. Y vuelto loco buscándolo. Pero, ¿sabes la angustia que tenía en buscarlo? No, bueno. Y de repente llega un policía y me dice, oiga, ¿usted es jefe de la policía? Sí, pero estoy buscando a mi hijo. Ah, es que nos encontró. Y dijo, ah, es que mi papá es tu jefe. Entonces, me debe de estar buscando, ¿no? Entonces, hay que enseñarle a la gente que sí tiene que hacer las denuncias y tiene que aprender a creer y a confiar en la policía. Totalmente. Totalmente. Si tú no confías, los delincuentes, los extorsionadores, los secuestradores. Tienen campo abierto para hacer lo que les diga. Totalmente. Bueno, se aprovechan del miedo y se aprovechan de esta desconfianza. Totalmente. Pero si tú, como ciudadano, vas con la policía y le dices cómo está una situación, la policía te va a ayudar, ¿eh? No toda la policía es corrupta, ni toda la policía es cobarde. No te parece que eso tiene que ver mucho con el ser humano en sí, ¿no? Totalmente. O sea, porque puedes hablar de la policía y generalizar, ¿no? Pero estas acciones de las cuales hablas, como fue el tuyo con el niño y el otro policía que fue y encontró a tu hijo, eso habla de que hay un interés humano. Humanidad. Claro. Porque hay muchos que no tienen eso, Gerardo. El policía es una policía preparada, de verdad, México tiene una muy buena policía. ¿Ah, sí? Por supuesto, ahí hay gente... ¿Cómo los preparan? No, o sea, tú llegas a una... De entrada tienes que ser ya una persona titulada para poder ser del gobierno federal, ¿no? También en los gobiernos estatales también ya se necesita una carrera. Claro, tienes que tener una carrera. Ya no es que puedan entrar por la secundaria, entonces así era, ¿no? Y era una policía muy efectiva, pero muy violenta. Sí, pero tenían una preparación muy baja. Totalmente. Ahora eres una persona ya preparada, tienes una carrera, tienes un curso de iniciación y depende en el área que te metan o en el área que tú seas... Deparado. No, sino que tengas... Óptimo. Exactamente, te van a mandar a donde te requieren, ¿no? A ver, ahora, a ver, explícame tanto, porque yo no tengo ni idea del tema y yo creo que muchísima gente no, tampoco tiene a qué edad o cómo, cómo puedes entrar o cómo es este reclutamiento. No sé, son convocatorias. Yo entré... Son concursos, ¿no? Sí, es una convocatoria, por ejemplo, yo entré a PGR, Agencia Federal de Investigaciones, 23 años, llevé mis documentos. ¿Presentas tu currícula? ¿Tú ya terminías la carrera o estabas cursando la carrera? Estaba terminándola. Estabas terminando. Entonces, ¿lo puedes hacer conjunto? No. No. No, eso ya, olvídate. Tú ya tienes que tener tu... Tu carrera, tu terminada. No me había titulado, pero ya había terminado. Claro. Ah, ok. Entonces, mis papás pensaban que yo iba a entrar a una maestría. ¿Y dijiste, pues, qué? Sí, sí, voy a una maestría, por supuesto. Ah, sí, qué padre. ¿Y a dónde? Pero, pues, a la policía, ¿no? Y entro a la policía. Y la verdad es que para mí creo que fue una experiencia maravillosa, maravillosa. He estado en estados muy, muy fuertes, pero es maravilloso cuando ves que la gente va y te lo agradece, ¿no? Me tocó la zona norte de Guerrero, por ejemplo. Sí, tan difícil. Cuando había secuestros muy... Sí, muy fuertes. Y la verdad es que sí es orgullo decirlo, pero yo llegué el primero de octubre y se acabó los secuestros durante un año. O sea, no hubo un solo secuestro. Pero, obviamente, la gente te ve diferente, te ve que ven desde la federación, te ven súper... No, es muy fácil porque la gente, la policía local, pobres, pero son gente que viven ahí y saben que su familia vive ahí y sus hijos viven ahí. Tienen que actuar con mucho cuidado, entre comillas. Entonces, los tienen muy presionados. Claro. Pero cuando tú llegas, eso es la gran fórmula para acabar con la delincuencia común. Que no sean del mismo sitio. Claro. Claro. Si tú mandas gente de Tijuana a Guerrero, es maravilloso porque ellos no saben. Claro. Y te ven preparado y te ven con una gente, con un grupo especial, con gente que no se va... No nos vamos a cooptar ni vamos a ser empleados. Porque esa es la cultura de la verdadera policía. Claro. O sea, yo tengo un sueldo y con ese sueldo puedo vivir y puedo vivir dignamente. Es que eso también tiene que ver con toda la disciplina, tanto física como mental. Y con el compromiso. Y espiritual, ¿no? Porque es una disciplina. Había un lema que decía, dignidad, honradez y lealtad por México. ¿No? Claro. Entonces, cuando tú te lo llevas, de verdad, si lo haces... Lo aplicas. Lo aplicas y te va muy bien. Y la verdad es que, como policía, puedes ganar muy bien. O sea, si yo estoy acostumbrado a ser un policía C, que es lo más bajo, pues estoy acostumbrado a vivir con un sueldo digno. Pero si quiero más, pues me voy a trabajar más, me voy a preparar más para llegar a ser un director general. Pues es como todo, Gerardo. Claro. Siempre tienes que estar buscando... La policía es un trabajo ejemplar. Claro. Y muy... Yo creo que si lo haces por vocación, es lo mejor que puedes tener. ¿Cómo tú? Es como el médico. Claro. Bueno, para ti, digo, yo no me imagino, yo me muero del pánico, ¿no? Bueno, pero porque tú no estás... A ver, volvemos un poco a mis misterios. Eso tiene que ver con lo que decretas a la hora que naces o que ya entras. Y yo quiero esta parte de mi pastel. Es como nosotros con la actuación o con la danza, ¿no? Es una cosa que ya decretamos desde un principio, sobre todo empezando tan chicos. O sea, ya hay una cosa que está marcada. Y cuando, pues, sigues esos lineamientos, siempre tendrás éxito. ¿Te da miedo? Hablando del miedo, ¿te da miedo cuando tienes miedo? Siempre te debe dar miedo. El día que no tienes miedo es el día que tú mueres. ¿Estás alerta todo el tiempo? No, la verdad es que yo ya soy empresario. ¿Observas? Observas siempre, pero tú también lo tienes que hacer y tú también. Todo el mundo tiene que observar. O sea, ese es el gran error y es el tema que veníamos a tocar. La inseguridad. La inseguridad es un tema muy delicado en la Ciudad de México y en todo el país ahorita. En todo el mundo. Y en el mundo. Sí. Todo el mundo se queja de México. México es un gran país. A mí me tocó vivir en Brasil. Me tocó vivir en Francia. Me tocó vivir en Tailandia. En España. Estados Unidos. Colombia. Y la verdad es que todos lados es horrible. Claro. La delincuencia. Siempre está. Es en todos lados. En todos lados. Pero ahorita se ha destapado, ¿no? Está como el boom muy fuerte. ¿Sabes qué pasa? No. Por ejemplo, el gran problema que tenemos todos son las redes sociales. Terrible. Yo no veo a nadie que ponga en las redes sociales lavando su ropa en un lavadero. Lavadero. ¿No? No. Todos están en la playa, en el yate, en el Ferrari, en el Porsche, con el Rolex, con el Cartier, con la bolsa. Dicen dónde están. Por supuesto. Con quién viajan, en la familia, en todo lo dan. Pero el 99% de esas personas es blog. Ajá. Porque no es una realidad, no es una vida. Claro. ¿No? Entonces, Facebook es una red social padrísima, pero todo es mentira. Muchísimo. O sea, estoy echando flojera y se toma la selfie y la alberca atrás gigantesca, ¿no? Pero a lo mejor fue a hacer un evento de la señora y fue a llevar unos platos y aprovecho para la selfie. No, es verdad. Bueno, eso lo he dicho muchas veces. Hay un, hay un, un, este, de pronto hay unos memes, ¿no? Donde aparece, que está en la playa y tal, y está arriba de una montañita de cemento, de arena, de arena, ajá. Y entonces saca los pies y está en la playa. Y después saca, no sé, un pastel maravilloso y tal, y está, como tú dices, en la pastelería, pero según esto está en el evento de la fiesta del papá de 50 años, ¿no? Entonces, cosas como estas que tienes toda la razón. De pronto, el tema de Facebook y de Twitter e Instagram, todas estas redes sociales hacen que la gente parezca que vive en Disneylandia cuando no es cierto. Totalmente, y aparte hay un gran problema. Los chavitos o las chavitas quieren andar con la camisa de marca. Así es. Con el cinturón de marca. Así es, así es. Lo que no sabemos, o lo que no saben los delincuentes, es que es una copia. Muchas veces es copia. Una copia que cuesta 350 pesos. Claro. Y el original vale 8 mil, 12 mil pesos. ¡Ay, y más! Entonces, cuando tú llegas a ver a un niño súper vestido, porque los papás hacen todo por los hijos. Por supuesto. Todos lo hacemos. No, yo no, a ver, yo. Y quieren que los chicos no padezcan lo que ellos han padecido. Yo no compro cosas fake, yo si me ajusta, qué bueno, y si no me ajusta, no lo compro. Pero no hay, no hay que comprar cosas piratas, porque también eso ayuda a la delincuencia. Claro, los papás compran, no, pero no, no por, no porque lo compren, porque puede haber papás que trabajen todo el día, de 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, para ganar un sueldo digno en una empresa o en una oficina, y le compran un cinturón al niño de 10 mil pesos, porque el pobrecito no debe estar traumado. Y el día que lo secuestran, o el día que lo ven siempre de ostentoso, se lo van a llevar. Claro. Y si tú tienes un cinturón de 30 mil pesos, pues su papá debe tener 10 millones de pesos, ¿no? Y ahí vienen los secuestros. Y en el Estado de México hay secuestros por 3 mil pesos, por 1.500 pesos. Ahora es cualquier cosa. Cualquier cosa, ya no solo la gente rica, ya no es la gente que tenía dinero y que tenía un poder económico. Ahora es cualquiera. La delincuencia como trabaja. La delincuencia es muy fácil. Si tú sales a la calle y vas con el miedo y vas observando y la gente se da cuenta, entonces con eso ya es una alerta de que tú traes algo que te interesa... Cuidar. Cuidar. Exactamente. Claro. Si tú sales a la calle y sales a la calle como... Normal. Muy normal. Claro. Siempre tienes que caminar con una actitud segura. Por supuesto. Y siempre tienes que caminar retador. Por supuesto. Eso es una gran ventaja que nadie lo sabe. O sea, el delincuente... ¿Por qué es delincuente? Porque te agarra por sorpresa. Claro. Cuando a ti te agarra un delincuente y tú ya lo viste, el delincuente dice, no, ¿sabes qué? Ya me vio. Ya me vio. Porque ya está alerta. Ellos no hay nada más terrible que los veas, que te des cuenta o lo dudes y dices, es que anda plum, dijo, ya me vio. Ellos trabajan más de la sorpresa. Sí, claro, claro, claro. ¿No? Y obviamente si yo, tú, tú vas a la calle a las once de la noche y se te ocurre comerte un postre a la guerrero, también, o sea, sé consciente, ¿no? O sea, ahorita no podemos exponerlos. Si no entres en la boca del lobo, ¿no? Claro, y la guerra de gente muy buena, me queda clarísimo. Claro. Pero la gente está saliendo a molestar, ¿no? O sea, la delincuencia es, ah, ¿por qué va a tener un iPhone X? No, yo lo voy a quitar, o sea, yo lo tengo que quitar. Los coches, ¿sabes México? Satélite. Yo también vivía bien satélite y yo soy satelucó y me fascina, ¿no? Por razones de trabajo me tuve que cambiar, pero la verdad es que satélite se está robando 15, 12 coches diarios. Eso es una locura y que la policía realmente no haga nada es peor, es ofensivo para que yo haya sido policía. ¿Qué pasa con la policía? ¿Por qué de pronto escuchamos todos estos quejas en contra de la policía? ¿Qué está pasando? Yo creo que no tienen un director general, alguien que les obligue. Tú como director general está bien padre, ya sí eres director general y todos creen que ser director general es, yo ordeno desde una oficina. No, tienes que salir. Tú eres el director general, tú tienes que salir y tus policías tienen que ver. Tienes que estar con tu gente. Que tú eres la persona que da la cara. Claro. No, y si tengo que irme a enfrentar, ni modo, yo es mi trabajo. Claro. No hay más, esa es la verdadera, yo tuve jefes, directores generales cuando de verdad era una policía increíble, directores generales que yo los vi patear las puertas y eran señores que decían, si él entra todos tenemos que entrar. Claro, por supuesto. Y ahí aprendes. Claro. Y por eso te vuelves lo que eres, ¿no? Claro. ¿Qué pasa ahora con esta nueva Guardia Nacional? ¿Cómo ves este nuevo plan? Mira, yo no quiero tomar ese tema y te voy a explicar por qué. Ha pasado ya muchas veces. Teníamos una Policía Judicial Federal, tenemos una Policía Federal de Caminos, una Agencia Federal de Investigaciones y las fusionaron. Y se hace la Policía Federal Preventiva. La Policía Federal Preventiva, pues sí, muy bonito, era un monstruo gigantesco. Pero éramos federales, AFIS con PFPost, ¿no? ¿Hay competencias en eso, Gerardo? Hay niveles. Sí, por la cara que... Hay niveles, ¿no? Hay niveles. Y sales a trabajar y bueno, haces un grupo y haces una nueva policía. Esta Guardia Nacional va a ser Ejército Marina y Policía Federal. Ya tienes el Ejército trabajando en la calle. El Ejército es la institución más segura que tenemos. La Marina es una muy buena institución. Sí, porque además no está tan permeada por muchas cosas la Marina. Quizás algún momento la parte terrestre de los militares, pero la Marina no. La Marina no está permeada por otras cosas. Esa es una buena decisión, pienso yo. Los dos, las dos son dos secretarías muy, muy respetables. Dos secretarías que cuando tú los llegas a ver llegar a trabajar, son el equipo, el personal. He trabajado mucho. Hay mucho respeto. ¿Sabes que desde su físico? Sí, y lealtad a México, ¿sabes? Este se ve el entrenamiento. Tú dime, o las dos, díganme si han visto un militar gordo. No, nunca. No, pero ve los policías en la calle y digo, bueno, ¿cómo eran para perseguir a los ladrones? Están así. Sí, pero... Y aprietan el semáforo, soplan el pil... Pero eso es una fritura. Sí, en serio. Yo que camino tanto y los veo en alguna oportunidad pasando porque tienen, dejan pasar, por ejemplo, un ejemplo, los semáforos de insurgentes y una de las calles que las traen y se pasan tres semáforos y están comiendo así, apretándolo. En algún momento me bajé del taxi y dije, bueno, ¿a qué hora va a hacer el ejercicio usted, eh? Porque mire que con esa panza, ¿cómo va a perseguir usted al lado? Digo, yo soy muy clara. No, me queda claro, pero hay policías para todos y hay direcciones para todos. Creo que la policía de tránsito, que es la que está en los semáforos, es gente que está parada. Pero vamos a ser súper honestos, yo creo que esta policía, con el sueldo que debe de vivir, no lo alcanza para un nutriólogo, no lo alcanza para comer una dieta. Y el gobierno no se los entrega. El gobierno debería entregarles o hacerles un comedor. Estoy muy de acuerdo contigo. Señores, vengan a desayunar, vengan a comer y vengan a cenar porque los voy a poner y les voy a hacer un examen médico. Claro. Y ese alimento médico, decir, usted no puede estar pesando eso y puede estar... Sí, pero eso son en la federación, en la federación existe, pero en los gobiernos estatales y municipales no existen. ¿Están en constante entrenamiento? La federación, sí, totalmente. Y los grupos especiales son algo... Tienen que tenerlo. Yo estuve en SEALS, estuve Israel, Mossad y estuve Francia Rai. O sea, la intervención, creo que sí somos un grupo muy bueno. Y en comparación con otros países, ¿cómo está México? Muy bueno. México yo creo que entre las cinco potencias tienen los grupos especiales. Ah, sí. Por supuesto. Además, bueno, hay una frontera muy especial, muy grande y muy especial donde tiene que haber un gran control para que ciertas cosas no pasen. Tiene que haber una policía muy buena. No, la verdad es que sí tenemos una policía muy buena. De verdad tenemos una policía muy confiable. Tenemos una gran policía y tenemos excelentes elementos y tenemos, yo creo que hasta equipo. Tenemos de verdad algo muy bueno. Lo que necesitamos es que los jefes... Las direcciones, las secretarías, la presidencia, digan señores, yo ya voy a meter a la gente que son policías por vocación, no policías por necesidad. La policía por necesidad va por un sueldo. Y puede venderse a cualquier cosa. Sí, o sea, es una policía por necesidad. Claro. Yo soy abogado con doctorado o soy dentista o soy odontólogo, soy médico, soy veterinario. Claro. Todas las carreras y no encuentran trabajo. Esa es una realidad, ¿eh? Sí, definitiva. Y no encuentran un trabajo. Bueno, pues déjame a meter de policía. A mí me tocó que llegaban y me decían, oye, señor, señor gobernador me mandó contigo porque le pedí trabajo de barrendero, pero como no había, me dijo que fuera la policía. O sea, que equiparaba lo mismo. Un barrendero, bueno, no estoy despreciando el trabajo. No, no, pero aquí también. Si no, decir, bueno, policía que... Claro, como dice Gerardo, entra el tema de la no vocación, del no compromiso, porque bueno, pues ya nada más tengo, voy, pues porque tengo que ir, porque no tengo que comer, entonces... Claro. Pero eso vuelvo otra vez, Gerardo, tiene que ver con todo tu... Con lo que ha aprendido, este, en el respeto, en la honradez, como persona, como ser humano. Esos son tus... Pero esos son los principios que da tu familia. Claro, claro. O sea, esa es la realidad. Eso es lo principal. Si tu familia te decía desde el chiquito, a ver, tú no vas a agarrar esa pluma porque no es tuya. Porque no te pertenece. Y te vas a robar ese chicle. Claro. Esa es una realidad. Claro. La delincuencia no viene de, tengo 20 años y voy a volver delincuente, no es cierto. Desde chiquito tienes los principios para ser, si eres una persona buena o eres una persona mala. Una persona hasta los 3 años es donde absorbe todo lo bueno y lo malo. ¿No? Lo correcto y lo incorrecto. Claro. Tenemos que ir a un pequeño corte. No se vayan, regresamos súper rápido. Esto es de Locas Enamoradas. Y a mí me encuentran como Mariana R. Vos en Instagram y en Twitter y Mariana Robles-Ortiz en Facebook. Y mi justiciera, pues es que dice sus redes sociales. No, 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 no. Pues que el punto G está en todos lados. Pero bueno. Está en Facebook, está en Instagram, está en Twitter, en la calle. Oigan, regresamos súper rápido. No se vayan porque está bien interesante la plática. Locas Enamoradas. Locas Enamoradas. Locas Enamoradas. Oigan, seguimos hablando de temas de seguridad y está con nosotros Gerardo Mojo. ¿Mojo o Mojo? Mojo. Mojo. Y nos estabas hablando de la delincuencia organizada. ¿Qué diferencia hay? Porque mucha gente como que no entiende bien, entre ellos yo. ¿Cómo clasifican o cómo dicen esto es delincuencia organizada, esto es un delincuente que de pronto aparece? ¿Cómo se dan cuenta de esto? Bueno, esto es bien fácil. Delincuencia organizada es a partir de tres personas, ¿no? Legalmente así lo puedes manejar, ¿no? Pero la gente, la sociedad, cree que delincuencia organizada es todos. Todos son delincuentes organizadas. No, es que en Acapulco, en Acapulco hay 17 células de grupos delictivos. Claro. Entonces no puede ser que sean delincuentes organizadas. Son pandilleros, son extorsionadores, son secuestradores, son asesinos. Eso no son delincuentes organizadas. Ahora, Gerardo, ¿quién da esa información? ¿Quién da esa información errónea? Donde el pueblo de un momento dado dice, es que delincuentes son todos. No. ¿Por qué la persona, como decimos nosotros, estamos en desconocimiento? Porque todo el mundo te dice, es que el cártel de Tláhuac. Ay, ¿cómo un cártel de Tláhuac? O sea, que son secuestradores, extorsionadores y venden droga. Ajá. ¿Cuál cártel? Son unos pandilleros. Claro. Que los puedes acabar inmediatamente. Claro. ¿No? Claro. O sea, la gente es que no, son de un cártel. A ver, los cárteles no secuestran, los cárteles no extorsionan, los cárteles no tienen a la gente llegar una persona que se para a las 5 de la mañana para coser sus elotes. Ajá. ¿No? Ajá. Y está todo el día. Sale con su olla. Así es, para venderlos. Y se para en una esquina para vender elotes. ¿Cuánto cuesta un elote? La verdad es que no me gustan. ¿Pero cuánto cuestan? ¿20 pesos? O sea, puede ser 20 pesos, por decir algo. Y vende 10 para mantener a su familia. Y lleguen 7 babosos. Y se los roben. Y a ver, metes, queda 500 pesos a la semana y los elotes cómanse dos cada uno y me voy a ir. Híjole. ¿Por qué? Porque la policía no hizo nada. A mí me pasó esto en Guerrero y algo chistosísimo porque estaba enfrente con todas mis camionetas. Y de repente llegó una camioneta, se bajaron unos elotes y empezaron a comer elotes. Y yo sentado así en mi camioneta. Sí. Y viéndolo. Viendo todo el teatrito. Sí, claro. Me bajé solo y por mi elote. ¿Que no te gusta? Que no me gusta. Ajá. Y de repente, nosotros somos tales. Ah, pues bienvenido porque nosotros somos la policía. ¡Guau! Vámonos. Y se fueron 7 secuestradores y extorsionadores. ¿Salieron corriendo? No, 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 claro. Ah, porque estabas con gente además, estabas con elementos. Sí, pero a mí me tocó estar solo en muchas cosas. Ajá. En una extorsión a un kinder donde un muchacho decía que iba a matar a todos los niños si no le daban 50 pesos semanales a sus papás. No, qué cosa. Entonces, la verdad, yo era director general y me vestí con sombrero de palma y unos jeans y unos tenis. Claro. Y desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde estuve barriendo el patio y yo solo. Y con dos muchachos más que siempre estaban conmigo en comunidad, muy valientes los muchachos. Y cuando llegó a las dos a pedir la cuota, yo la abrí, claro, señor, pásele. Qué hermoso. Y no me vuelvas a ver y, sí, señor, discúlpame. ¡Qué maravilla! Y cuando entró, pues cerramos la cuota. Yo me hubiera sentido muy emocionada. Yo te voy a decir, ¿por qué me enteré? Porque la directora del kinder me fue a buscar a la oficina y tuvo el valor de decirme, ¿está pasando esto? Y este señor era un secuestrador. Porque además los padres me imagino que estaban en miedo. Claro, pero la directora y las maestras, ¿y cómo te puedes meter? O sea, y es que es un delincuente porque pertenece a un cartel. No, no es cierto, señores. Es un delincuente común, es un secuestrador, es un abusivo. Que quiere hacerse pasar. ¡Claro! Porque tiene todo un... Claro, y no es cierto, y lo pueden tener, y lo pueden tener. A ver, el gobierno tiene mucho más elementos que la gente. Tiene más armas que la gente. O sea, es una decisión nada más de tomar y de salir a hacerlo. Y de salir a hacerlo. Así como tiene las armas, también tiene el conocimiento de quiénes son y en dónde están. Sí, pero esto es algo muy importante que hace falta, ¿eh? La sociedad. Que se involucre más. ¡Claro! Que se compromete. Si tú sabes que enfrente venden droga y son siete colombianos que están en México, de entrada en México es mexicanos. ¡Claro! ¿No? ¡Claro, claro! Y que lleguen a la condesa y te digan, señores, aquí yo soy de la... Y me vas a pagar de renta tanto porque yo soy... A ver, a ver, a ver. ¡México es mexicano! ¿De qué me estás hablando, claro? ¿No? A mí no me gusta molestar. Por ejemplo, hay armas, por ejemplo, como las partes, este, electrónicas de los celulares en donde puedes grabar o en donde puedes fotografar sin que se den cuenta y fotografar. ¡Claro! Esto es lo que me está pasando. Señor policía, señor Ministerio Público, señor Autoridad, esta es la información. ¡Claro! Pero si no lo hacen ustedes... ¿Quién lo va a hacer? Adivinos no somos, ¿eh? ¡Claro! Y la verdad, el gobierno no puede hacerte. Sí, hay que denunciar, hay que denunciar. Si tú, como ciudadano, quieres que cambie esto, cambia tú primero. Y ve y denuncia. O sea, que es que me pidieron mi credencial de elector. Pues, obviamente. Pues, necesitan saber quién eres, ¿no? Tenemos que saberlo. Pero la policía no te va a decir, ah, delincuente, me dijo Juan Pérez que tú fuiste. No es cierto. Claro. La verdad es que la sociedad tiene algo que ver muy fuerte. ¿Cuántos delincuentes puede haber en México? Pues, fíjense. Dímelo una cantidad. No sé. Un millón, diez. Un millón. ¿Sí? Y ya suena... Mucho. ¿Cuántos mexicanos somos en todo el país? Pues, casi cien millones y cacho. Ok. Entonces, somos noventa y nueve millones en contra de cinco, si quieres. Por supuesto. ¿No? Claro. ¿Quién va a poder? Claro. Pero sí tenemos que denunciarlo. Lo que pasa es que eso no solamente ocurre en México. Eso, como decíamos, ocurre en todas partes. Claro. Ciertos. Yo pienso que mucho, por eso te pregunté antes, los medios de comunicación grandes tienen mucho que ver en esta falta de información correcta. ¿Sí? ¿Qué pasa? La gente cuantito se entere de que son mayoría y, como dices, estos son una minoría. Hombre, vómelos enfrente. Ya nos vamos todos juntos y se acaba el problema. La gente está harta. ¿Cuántos linchamientos ha habido? Sí, claro. Porque ya, oye, me robaron el teléfono. La gente sale a trabajar. Sean realistas. La gente sale a trabajar por mil pesos a la semana. Y se mienten en un camión, en una combi, en un metro. Y a veces dos, tres horas porque tienen que salir a las cuatro de la mañana. Por supuesto, cuatro horas diarias. Claro, claro. Y no ven a sus familias. Y llevan mil cien pesos. Claro. Llevan dos mil pesos a la semana para comer. Y que lleguen unos al camión. Al camión. Y dame tu dinero, dame tu teléfono. Y la gente que lo come esa semana porque el otro se lo fue a gastar en droga. Porque yo no creo que los rateros se lo gasten en, ah, mi mamá está enferma y tengo que llevar la medicina. Sí, no le voy a comprar las medicinas. Claro que no. Debe de haber. Por supuesto, pero es lo mínimo. Claro. ¿Todavía hay códigos? Es decir, los cárteles, yo me acuerdo que de pronto se hablaba de estos códigos, de no tocar a las mujeres, no tocar a los niños. ¿Todavía existe esto? Mira, pues yo no lo sé. Nunca pertenece a uno. No lo sé si tienen códigos. Bueno, yo por ejemplo puedo dar un dato con respecto. Yo tengo una amiga que tiene su hermana que trabaja allá en Chihuahua. Este, en la sierra con los menonitas y trabaja, tiene escuela, es psicóloga, bueno. Bueno, entonces ella comenta de que, bueno, cada vez que tiene que venir a México, porque además las distintas compañías le otorgan leche, este, todo en beneficio de los niños que están ahí. Los niños que ella tiene ahí, que son muchos, además de ser de los menonitas, son hijos de la gente narcotraficante. Se los llevan a ellas. ¿Qué crees que hicieron? Bueno, eso es lo que dice ella, ¿no? Sí. Este, habla de que, por ejemplo, les, le hicieron las calles, pusieron luz, pero no puede circular, por ejemplo, de antes de seis de la mañana y después de seis de la tarde. Como un toque de queda. Sí, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos trabajan en su función. De alguna manera, fíjate tú, ella considera que tienen respeto por los niños que no son, por las familias que no pertenecen, por ella, porque, este, además, pues, les trae, apoyan para la traída de los productos. Entonces, ¿ves estas cosas? Que son un poco así. ¿No? Dices, mira cómo se mira esto, cómo se mira lo otro, ¿no? Yo creo que hace muchos años, sí había códigos y había una forma de trabajar muy coordinada, ¿no? Tú eres policía, no eres empleado, entonces siempre llegas, los detienes y ellos saben que es tu trabajo, al final de cuentas. O sea, no es de, yo soy superhéroe, ¿no? Hice mi trabajo de inteligencia, yo operé, yo te detuve y yo te puse a disposición. Ya que te juzguen, eres otro. Es tu problema. Es otra autoridad, ¿no? Claro. Esos sí son los códigos, o sea, yo soy policía, yo no te recibo dinero, yo no soy tu empleado, yo no soy tu... Claro. Entonces, claro, entonces, a mí no me puede pasar nada, porque me va a pasar algo si yo estoy cumpliendo con mi trabajo. O sea, había un código muy, muy marcado donde era, yo salgo a trabajar y yo te detengo, yo te detengo y yo te presento, ¿no? Ese es el código que había, ¿no? Claro. Oye, Gerardo, algo que quieras, algún consejo que nos puedas dar. Confíen en el gobierno, la verdad, confíen en el gobierno. No sean ostentosos. Claro. Cuando no es realidad. Cuando no es realidad. Ni cuando es tampoco. Y cuando es, la gente que tiene dinero anda con los tenis rotos, vamos a ser bien claros. Sí, así. Y sin camisas. Porque esa humildad viene de ese espíritu, Gerardo. Pero la gente que de repente quiere ostentar y el coche, el chavito de 16 años, está bien padre, todos queremos un carro a los 16 años, pero yo no quiero un Porsche para mi hijo de 16 años, lo voy a comprar a un chiquito. Claro, claro. Y que empiece a saber lo que es manejar un coche. Claro. Todas las cosas que tú le regalas a tus hijos les cuestan. Y si les cuestan, los van a cuidar y van a ser muy irresponsables. Por supuesto. Pero si tu hijo tiene el iPhone 10 porque lo quiso el sábado y se lo regalaste y le compraste el carro deportivo el domingo, lo que va a pasar es que va a ser muy ostentoso y siempre. Y no le va a alcanzar nunca. Los secuestros, eso que les quede bien claro, son de las personas cercanas. Ajá. Empleados, familiares muy cercanos, esos son los secuestros. Qué fuerte. Claro. Entonces, y las redes sociales, es un tema que de verdad deben de tocarlo porque es una vida muy diferente. Irreal. A lo que salen, ¿no? Lo que pasa es que mucha gente se siente muy sola. Sí, claro. Entonces, lo único que hacen es tratar de mostrar a través del celular. Y creo que también tiene que ver. Digo, de su celular. Hay muchas páginas. ¿Páginas? Es tema de ego también, ¿no? Muchas páginas de encuentros sociales. Ajá. Para encontrar pareja. Ajá. Muchas. Terrible, sí. Y de esas, bueno, ¿cuántos extranjeros se aligan señoras mayores por Facebook? Sí, qué fuerte, qué fuerte. Yo te amo, te adoro y soy súper millonario aquí, voy para allá, te paso a mi hija por FaceTime, platican, está en mi boleto para México. ¿Cuánto, qué hora es la mejor zona donde vives? Ah, pues, no sé, bosques. Ya se enteró de todo. Perfecto, oye, vete a buscar una casa de bosques, oye, pero valen cinco millones de dólares. Yo te lo doy. Oye, otro depósito, no pasa nada, vete a buscar una de como de ocho. Y las mujeres se vuelven locas. Claro. Y les inventan un viaje y este viaje, no es verdad, oye, acabo de tener un problema, no me aceptan las tarjetas, depósitame diez mil dólares, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Ese vacío que tienen. Tinder, todas esas aplicaciones. Sí. Conozco otras cincuenta que les ha robado el teléfono en su primera cita. No, no, no. Es algo irreal, pero es la soledad que tenemos. Claro. Pero, a ver, por la soledad, le estamos dando ventaja a la delincuencia. Claro. Entonces, pues, mejor. Eso no está, como que no se ha relacionado, esto que estás diciendo. Y eso es peligrosísimo. Esa soledad, con él esto, está ocasionando la delincuencia. Totalmente. Eso hay que tener mucho cuidado, y hay que saber con quién sales. Claro. No pasa nada, la primera cita te puedes ir hasta a vivir con él. Claro. ¿No? Pero. Pero observa, ¿no? Claro. Si lo estás viendo que está nervioso, lo estás viendo que se está tomando fotos. Dice, algo le está pasando, quiere decir que no es normal eso. Y siempre en lugares públicos. Ah, claro. Vamos a un Vips, es que yo siempre acostumbro a Loma Linda, no. No, no, no. Vamos al Vips que está enfrente de una policía. Y además hay mucha gente al Vips. Claro, y hay gritas y cualquier cosa y te van a hacer, ¿no? Claro, claro, claro. Oigan, pues muchas gracias, Gerardo. Gracias a ustedes. Por toda esta información. De verdad. A ver que otro día regresas, ¿eh? Sí, claro. Te invitamos para que nos des tips. Claro que sí. Nos des tips de cómo podemos estar alerta, defendernos, qué hacer, qué no hacer y demás. Pues nosotros seguimos con nuestro programa. No se vayan. Esto es de Locas Enamoradas. Gracias, Gerardo. Gracias a ustedes. Bye. Locas Enamoradas. Locas Enamoradas.